Música Empezando por la Consejería de la Presidencia, señalarles un expediente. Se trata de que hemos aprobado el proyecto de ley de la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior. Había una única ley en este momento que regulaba alguna cuestión sobre esto, que regulaba alguna cuestión sobre las casas regionales, que era del año 86, del 30 de mayo del 86. Desde entonces no se había abordado, desde el punto de vista de la normativa, cuestiones relativas a nuestros emigrantes. Es cierto que con la reforma del Estatuto, si lo recuerdan, dedicábamos, el nuevo Estatuto de Autonomía, dedica dos artículos a estas personas, el artículo 7 y el artículo 9. El artículo 7 indica que los españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Castilla y León gozarán de los derechos de participación en los asuntos públicos. Y el artículo 9 habla o señala que los ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León que residan en otra comunidad de España o fuera del territorio nacional, así como sus asociaciones y centros sociales, tendrán el reconocimiento de su origen o procedencia y el derecho a colaborar y compartir la vida cultural y social de Castilla y León. Bueno, pues, para dar respuesta, para desarrollar estos dos mandatos estatutarios, hemos aprobado este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que ha sido, aparte de ser un compromiso de legislatura, es un proyecto de ley que ha sido muy participado socialmente. Mire, hemos enviado, hemos dado audiencia a las más de 130 casas regionales que hay de Castilla y León, tanto en España como fuera de España, las hemos dado audiencia para que nos hiciesen aportaciones, comentarios, sugerencias, críticas, mejoras del proyecto. Y también fue tratado, yo creo que lo recuerdan ustedes, en el Consejo para la Emigración, donde también les pedimos a los representantes sociales y económicos que participan en el Consejo para la Emigración que nos hiciesen propuestas. Por eso les digo, ha sido un proyecto muy participado. Además, le sometimos al Gobierno Abierto, estuvo colgado en la página de Gobierno Abierto, para que cualquier ciudadano pudiese hacer comentarios, sugerencias o aportaciones. Les hemos hecho una nota muy amplia del proyecto, amplísima, y yo voy a ir un poco rápido, si les parece, si quieren luego me pueden preguntar lo que les parezca oportuno. Con lo dicho, el proyecto lo que pretende es desarrollar estas previsiones estatutarias que les he comentado y establecer el marco de actuación de los poderes públicos en materia de emigración. El proyecto se estructura en cinco títulos, un preliminar y cuatro títulos, 35 artículos y una serie de disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. El título preliminar delimita a las personas a las que va referida el proyecto de ley, que son las recogidas en el artículo 7 y el artículo 9 del Estatuto de Autonomía. El título primero está dedicado a los castellanos y leoneses de origen, y en este título se establece que los poderes públicos sobre estos ciudadanos deberán promover su participación en la vida social y cultural de Castilla y León, deberán llevar a cabo actuaciones dirigidas a fortalecer su sentimiento de identidad y de pertenencia a nuestra tierra, deberán promover su conocimiento, el conocimiento, mejor dicho, del funcionamiento institucional y de la estructura económica y social de la comunidad, así como los valores esenciales de Castilla y León, y deberán impulsar el conocimiento del modelo de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León y potenciar su participación a través de este modelo de gobierno abierto. El modelo de gobierno abierto, si para todos los ciudadanos es interesante, para los ciudadanos que viven fuera de nuestra comunidad es mucho más interesante, les acercas mucho más. El título segundo está dedicado a los castellanos y leoneses en el exterior, es decir, a aquellos que residen fuera de España y que tuvieron su última vecindad administrativa en Castilla y León, o bien la tienen pero están fuera temporalmente. A estas personas se les reconocen los siguientes derechos políticos, participar en los asuntos públicos, participar en las elecciones, presentar iniciativas legislativas, acceder al procurador del común, trasladarle quejas o sugerencias al procurador, dirigir peticiones a las instituciones de la comunidad autónoma y participar en los órganos consultivos que la Administración de la comunidad autónoma ponga en marcha en materia de migración. Además, se le conocen una serie de derechos sectoriales en materia de sanidad, de educación y de servicios sociales. También este título segundo dedica un apartado al retorno, y se establece que las Administraciones públicas promoverán y facilitarán el retorno de los castellanos y leoneses de origen. Para ello, se les facilitará la orientación y asesoramiento que necesiten para el desplazamiento y asentamiento en Castilla y León. El título tercero está dedicado a la coordinación de las actuaciones. Define que las actuaciones se deben de marcar bianualmente en un plan estratégico de migración. También prevé la posibilidad y el impulso de convenios entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Castilla y León. Se crea un órgano de participación y de coordinación en materia de migración. Y se señala que es importante, es necesario mejorar la coordinación entre las Administraciones locales y el Gobierno de Castilla y León. El título cuarto está dedicado a las comunidades castellanas y leonesas en el exterior. Es eso que les comentaba, que ya estaba regulada en una ley del año 1986. Aquí se regula como se la reconoce y, además, se crea el registro. No solo para las casas regionales, sino también para los ciudadanos castellanos y leonesos que vivan en el exterior. También va a ser un registro para las personas. Y, por último, se marcan los plazos para que la ley entre en vigor y se deroga, lógicamente, la ley 5 del año 86, de 30 de mayo, que se refería a las comunidades castellanas y leonesas asentadas fuera del territorio de nuestra comunidad, las casas regionales. En la tramitación, aparte de que ha sido un proyecto, como les decía, muy participativo, porque el Consejo de la Migración hizo sus sugerencias, sus comentarios, sus aportaciones. La audiencia que dimos a todos los centros y a todas las casas regionales, como les decía, ha sido informado por el CES, que hace un conjunto, hace una valoración positiva sobre el anteproyecto. Se han escuchado las recomendaciones, lógicamente, del Consejo Consultivo. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, comentarles un expediente. Se trata de un paquete de subvenciones. Yo, cuando hablo de expedientes, a ustedes les digo que es un expediente, pero son varios expedientes, lo que pasa es que se lo facilita en una nota de prensa como un único expediente. Es un paquete de subvenciones. El importe supera los 798.000 euros, que van destinados a financiar programas dirigidos a proteger, atender e insertar socialmente y laboralmente a menores y jóvenes de la comunidad procedentes del sistema de protección o que hayan cumplido algunas medidas judiciales. Para que se hagan un ideal, el pasado año, gracias a programas de este tipo, se beneficiaron 2.000 menores de Castilla y León. Este paquete de subvenciones se distribuye de la siguiente manera. A 452.000 euros a entidades que trabajan con menores que están cumpliendo o han cumplido alguna medida judicial. 210.000 euros al Consejo Comarcal del Virzo, que también realiza actuaciones en este área. Y a 11 entidades dedicadas a la promoción, prevención y protección de la infancia, 346.000 euros. Tienen el detalle en la nota. Cambiando de consejería y pasando a la de medioambiente, comentarles o destacarles un expediente. Se trata de una inversión de algo más de 714.000 euros que se van a destinar a realizar actuaciones de tratamiento selvícolas en municipios de la comarca de Aliste, con una inversión global de 237.000 euros en la comarca de Villar de Ciervos y 219.000 euros en la Baja Salabria. En la Consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero es una inversión, algo más de 600.000 euros, para la adquisición de vializadores destinados al Complejo Asistencial Universitario de León y suministros sanitarios necesarios en el Hospital Universitario de Salamanca. Y el segundo son dos subvenciones, el importe 44.000 euros, destinadas a los consejos de colegios profesionales de médicos y de enfermería de nuestra comunidad autónoma, con el objetivo de colaborar con los gastos generados por los colegiados incluidos en programas de atención integral para prevenir trastornos de conductas causados por el mal uso o el consumo excesivo de alcohol o de otras drogas o por problemas mentales. 30.000 euros al Consejo de Colegios Oficiales de Médicos y 14.200 al programa dirigido a las enfermeras y los enfermeros. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Cultura, cuatro expedientes. El primero es una subvención de 1.100.000 euros para facilitar la celebración de credo, es decir, de la exposición número 18 de las edades del hombre, que tendrá lugar en Arevalo, como saben ustedes, desde el 21 de mayo hasta el mes de noviembre de 2013. El segundo es un gasto de 225.000 euros para llevar a cabo los programas didácticos y difusión cultural en los museos provinciales de nuestra comunidad. Estos programas didácticos saben ustedes que sirven para desarrollar la función educativa mediante la utilización de instrumentos didácticos, la apertura al público y el conocimiento de las colecciones de los museos de forma educativa. El tercer expediente de esta misma Consejería de Cultura y Turismo es una subvención de 40.000 euros a la Fundación Las Médulas para financiar actuaciones de protección y conservación del espacio cultural de las médulas en 2013. Si recuerdan, aprobábamos en el Consejo de Gobierno del pasado jueves el plan de las médulas. Y ya por último, el último expediente, también de la Consejería de Cultura y Turismo, es una inversión de algo más de 77.000 euros para llevar a cabo obras de emergencia para la consolidación de las ruinas del Palacio de los Carral en Villar de los Barrios en Ponferrada León.